¡Gracias! Hermanos chilenos, hermanos del mundo, quiero decirles que además de servirnos nuestra lengua indígena, nuestras lenguas indígenas como vehículo para comunicarnos e interactuar con nuestros hermanos monolingües, también son un vehículo muy poderoso para entender nuestra cultura milenaria, para entender ese modo particular de vivir de los antes, de manera que asimilemos aquello que nos corresponde, nos pertenece, nos reencontremos con esos valores y vivamos más dignamente como individuos, como pareja, como comunidad, como familia, como sociedad, más noblemente y mucho más justamente. Gracias por haberme invitado para ser parte y contribuir con algo de conocimiento para esta empresa, para este emprendimiento de la reconquista de lo que realmente somos y de lo que fuimos a través de los milenios. Hemos sido.